¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me tocó durante seis años manejar las relaciones con los movimientos políticos y los movimientos sociales a nivel de Argentina. Entonces, bueno, estoy completamente a la orden agradeciéndole de antemano la solidaridad que siempre Radio Rebelde ha tenido con la revolución bolivariana y por el rescate de la parte grande. Estoy a su disposición. Buenas tardes, Arnaldo Olivares. Hola, Marcela. Hola, Marce. ¿Cómo anda, Marce? Un abrazo. Un abrazo, compañero, y me hacías acordar porque muchas organizaciones políticas, como las que, bueno, que integramos acá, los que participamos de El Amor es Más Fuerte, te hemos acompañado en esos momentos álgidos en la necesidad de resistir en la embajada, ¿no? En la embajada venezolana, la intentona que tuvieron algunos integrantes del elenco de ese Guaidó que quiso tomarla, ¿no? Me refiero, años atrás. Sí, por supuesto. ¿Te puedo responder ya, Martela? ¿Bien? Sí, sí, sí. Ah, bueno, primero... Tratemos como nos tratamos siempre. Primero, un saludo, un saludo hacia ti, realmente tengo tiempo que no te veo, pero bueno, siempre muy agradecido con tu movimiento y el resto de los compañeros. Fueron realmente cuatro años duros de asedio, de acoso permanente, no solamente desde el punto de vista del bloqueo de las finanzas internas, sino además de eso, rompieron cualquier tipo de relación que permitiera el contacto nuestro con Venezuela. Y bueno, hubo un aislamiento político sumamente duro hacia nosotros. Sin embargo, la embajada, ya para ese entonces no teníamos al embajador Martín Mendoza, que por problemas de salud había salido, pero lo que asumimos el rol protagónico del resto de misión, Juan Valero, y el resto de los compañeros, realmente estamos totalmente agradecidos toda la vida porque la embajada nunca estuvo sola. La embajada, de verdad, que los movimientos sociales argentinos, los movimientos políticos, los movimientos gremiales, y los movimientos culturales, incluso, pues muchos grupos ecuménicos, y los movimientos de derechos humanos, fundamentalmente, casi en su totalidad, llegaron a reunirse como en dos, creo, oportunidades, y a veces a ellos les costaba a veces reunirse juntos, pero cuando se trataba de la situación de Venezuela coincidían entre 13 y 14, desde Madre Lidia Fundadora, Madre Plaza de Mayo, Hijo, Abuela, Nieto, el Grupo de la Matanza, los grupos provinciales, de verdad que nosotros viviremos toda la vida muy agradecidos por el comportamiento y la solidaridad del pueblo argentino. La lucha nuestra... Dime, 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 aquí estoy. En una consulta, yendo un poquito a lo que es la política de Venezuela, pero también internacional, algunos países de la Unión Europea han reconocido, de manera muy contraria a lo que es el derecho, y la ley, y la constitución, han reconocido a Guaidó como presidente, pero bueno, lo hicieron con el argumento de que él estaba en la Asamblea Nacional, y por lo tanto le correspondía, es decir, tenían un argumento malo, errado, pero tenían un argumento. Ahora Guaidó se quedó sin ningún tipo de representación legislativa en la Asamblea Nacional. ¿Qué implicancias puede llegar a tener eso en el posicionamiento de estos países que son tan beligerantes con Venezuela? Bueno, desde el punto de vista legal, no había por qué asumir en ningún momento, ni desde el punto de vista legal, ni desde el punto de vista constitucional, asumir a Guaidó como presidente encargado, presidente interino, por cuanto en Venezuela nunca hubo ningún vacío de poder, ni nada por elegir. Venezuela se hicieron unas elecciones constitucionales, democráticas, con veedores internacionales, con más de casi 7 millones de venezolanos que participaron, simplemente porque el gobierno de Estados Unidos no quiso aceptar las elecciones venezolanas, por cuanto ellos pensaban que no estando físicamente ya el comandante ya de que era para ellos un dolor de cabeza, entonces, bueno, lo demás era muy fácil y entonces, bueno, podían ponerle la mano al Estado venezolano. Ellos se equivocan porque ellos logran, hace aproximadamente 5 años atrás, ganar las elecciones de la Asamblea Nacional, con el mismo Consejo Nacional Electoral, por cierto, y con las mismas máquinas, etcétera, y nosotros perfectamente perdimos las elecciones y lo reconocemos. El error está, el error está, compañero, en que ellos, a partir del momento en que asumieron la Asamblea Nacional, ellos empezaron a desconocer al gobierno, pues, en ningún momento trabajaron en función de buscar la unidad del Estado venezolano, y no, aun cuando tengamos diferencia desde el punto de vista político y ideológico, el Estado está muy por encima de cualquier otra cosa, había que trabajar en función de algunos programas, de algunas leyes que beneficiaran al pueblo, que es el fin único y principal de cualquier político, de cualquier organización política. En Venezuela no se vio. En Venezuela ya desde la primera semana que asumió la derecha, la Asamblea Nacional, ya estaban pidiendo la cabeza, o sea, va más duro, o aquí no hay ningún tipo de acuerdo. Y bueno, ya a partir de este momento, ustedes conocen la historia, empezaron a perder fuerza, empezaron a perder fuerza, y bueno, y es lo que hoy significa. Hoy no, o sea, realmente el gobierno de Estados Unidos y los países que lo apoyan fundamentalmente, los países latinoamericanos que son, giran en torno a la órbita de Estados Unidos y algunos países parisleños, lo hacen fundamentalmente porque es la razón de ser de Estados Unidos, de quererle poner la mano a Venezuela y utilizar a Venezuela como trampolín, para hacerse un esfuerzo como lo hace con Brasil en estos momentos, como lo viene haciendo con Colombia durante hace mucho tiempo. Nosotros, por supuesto, utilizamos una estrategia muy correcta, aun cuando el gobierno, el imperialismo y sus aliados internacionales y la comunidad europea utilizan el discurso de la dictadura venezolana, del dictador, o sea, no hay un país que haya hecho más procesos electorales, más ejercicio democrático, que el Estado venezolano, que el pueblo venezolano, o que la revolución bolivariana. ¿Arnaldo? Bien, y esperamos lo que hay que hacer. Patricio, muy bien lo que habla, compañero de Venezuela. ¿Cómo anda, Patricio? ¿Cómo anda? Muy bien. Arnaldo, te quiero preguntar un poco, saliendo de la coyuntura, lo que estaban tratando mis compañeras y compañeros, los gobiernos populares latinoamericanos, los gobiernos revolucionarios de Latinoamérica, que surgieron a finales de la década de los 90, han mostrado todos, con sus matices, una dificultad común, que es la sucesión, tanto en Bolivia como en la Argentina, cuando terminó Cristina Fernández de Kirchner, su mandato, lo que pasó en Ecuador, lo que vimos en Paraguay, con ese golpe de Estado parlamentario, Brasil, todo será esa matriz común de que, después de liderazgos populares tan fuertes como el del comandante Chávez, como fue Néstor Kirchner en Argentina, Lula, es difícil después continuar los procesos revolucionarios o transformadores en nuestros países. En su opinión, compañeros, ¿cómo se prepara el PSUC, cómo se preparan los movimientos populares de Venezuela para el día en que tengan que empezar a generar cuadros de reemplazo? Porque después, bueno, igualmente es así, en algún momento el compañero Maduro no va a estar más, digo, ¿y cómo sigue la revolución balibariana? No, pero es que nosotros, en todo caso, lo que hay que partir de la tesis, yo no le he terminado de contestar al compañero de la pregunta anterior, pero ahorita se la voy a terminar, pero te respondo. Uno de los graves problemas de la izquierda o de las organizaciones progresistas que asumimos hace una década es que a veces nos confiamos mucho. Nosotros somos demasiado democráticos, ¿me entiendes? Mientras que la derecha es antidemocrática y la derecha es fascista. Los Estados Unidos y el imperialismo nunca descansó. Pero el presidente Chávez siempre habló contra el imperialismo y contra las bases militares. Ahora, muchos compañeros repetían el discurso contra el imperialismo, pero realmente no sabían o no entendían perfectamente de lo que le estaban hablando. No, no, la derecha no descansó, la derecha estuvo haciendo su trabajo, y lo estuvo haciendo su trabajo en Uruguay, y lo estuvo haciendo su trabajo en Bolivia, y estuvo haciendo su trabajo en Ecuador. No crean ustedes, el trabajo que hizo la década anterior es un trabajo excelente que hay que recuperar. De repente pudimos haber cometido algunos errores, y en cuanto a lo que significan los compañeros de relevo, no, 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 sí hubo compañeros de relevo, y por supuesto esos compañeros de relevo comienzan en este momento a tener una posición mucho más activa. No crean que quedamos descabezados. Podemos hacerle alguna crítica de repente, algunos estilos de algunos compañeros en algunos países, progresistas o de izquierdas, pero en su totalidad hay el desarrollo de una política y del crecimiento de sectores jóvenes que van a venir asumiendo un rol mucho más protagónico. Te pongo como ejemplo la situación de Bolivia ahorita, que aun cuando, bueno, tengamos a un candidato que tuvo que asumir un rol inmediato por la situación de Evo, te das cuenta que casi el 80% de los compañeros que van ahorita a los cuerpos de liberantes y van al gobierno son compañeros que no pasan de 35 años, 30 años. En el caso concreto de Venezuela, que tu pregunta es directa, eso lo venimos cubriendo durante hace mucho tiempo. El gobierno venezolano en su gran mayoría está compuesto por más mujeres incluso que hombres y la edad aproximada son de 40 años hacia abajo. Son muy pocos los compañeros que están en una edad superior. Entonces muchos gobernadores, muchos gobernadores nuestros, ahorita están en esta etapa de lo que llamamos los hijos de Chávez. Llegaron cuando tenían 12, 13 años a hacer política y bueno, y hoy en día tienen 33, 34, 35 y son los que están ahorita asumiendo muchas gobernaciones y son ahorita incluso muchos candidatos que no estaban cuando Chávez. O sea, estaban demasiado pequeños, como 5 años, y están representando ahorita los 277 diputados que acabamos de obtener en el triunfo de las elecciones parlamentarias. De tal forma de que creo que eso lo estamos cubriendo. Y en el caso concreto, para regresar a la pregunta del compañero y no dejarla en el aire, no, hoy no tiene otra excusa porque constitucionalmente Venezuela tiene elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias, elecciones para diputados regionales y elecciones para concejales. No tiene ningún otro tipo de elección de tipo popular. Y las consultas tienen que ser consultas que tienen que hacerle un llamado a la población a través de un referéndum, etc. Sí, hay que hacer algún tipo de consulta, tipo constituyente o algo por el estilo. O sea, el imperio sabe perfectamente, la comunidad europea sabe perfectamente, y la derecha sabe perfectamente que el próximo 5 de enero del 2021 se instala la nueva Asamblea Nacional, y a partir de ese momento, pues, ya no le queda ningún títeres que ellos puedan seguir ahí manejando con el apoyo de no sé de quién. Pero, no, además te voy a decir una cosa, hay algunos países que todavía están ahí, supuestamente levantándole la mano a Hueldo por la presión de Trump, pero están legalizando embajadores con Venezuela, caso concreto España. Pues, Cañá, Medio tiene un doble juego ahí, pero la embajada nuestra sigue allá. El propio Chile, con toda la actitud beligerante de Piñera, y etc., y acompañando a Hueldo, no se han atrevido a cerrar la embajada de Venezuela, la embajada sigue activa, pues. Y, bueno, lo único que se ha atrevido a querer cerrar la embajada fue Bolsonaro, y aquí lo quiso hacer, en la misma semana lo quiso hacer Macri, y no lo pudo hacer. Pero nosotros estamos realmente ahorita, las cosas van a cambiar, porque hay algo muy importante que en política no hay que desesperarse. Y, por supuesto, pues, que en la medida que fue pasando el tiempo, quedó al descubierto, lo que todavía hemos dicho nosotros, la oposición venezolana no tiene la fuerza suficiente para derrotar a la oposición, a la revolución bolivariana por la vía del voto, por la vía democrática, por la vía electoral. O sea, jugaron siempre a tratar de llegar al poder por la vía del golpe militar, por la vía de la imposición, o por la vía del desconocimiento democrático a una elección en donde salió el electo presidente Nicolás Maduro. Y el tiempo conspiró contra ellos, porque ¿qué es lo que pudo haber hecho que pudo haber enredado la situación? ¿Qué? Él, cuando fue electo presidente, le tocó asumir el penúltimo año presidente de la Asamblea Nacional, tuvo que haber llamado a elecciones. Y a lo mejor en ese momento, bueno, se pudo haber hecho la consulta. Pero no, llamaron a elecciones, porque este problema es que la derecha no tiene el apoyo. O sea, ya la gente no habla de Capriles, ya la gente no habla de Ramos Ayú, ya la gente no habla de los otros candidatos que fueron candidatos presidenciales de la oposición, cuyos medios occidentales, incluyendo los medios argentinos, vivían desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche en una campaña permanente y sistemática contra Venezuela y contra las instituciones venezolanas. Y hablaban todos los días... Aló, aló, a ver si me siento mucho. Aló, te escucho, amigo, díganme. Alón, no, es que nos faltan 3 minutos y tenemos que entregar el programa, y por ahí queríamos estar muy puntuales para entregarlo. Pero a ver si nos podés detallar, pero es muy breve y ya más prevísimamente, ahora que está la Asamblea a disposición de las Fuerzas Populares, ¿cuáles serían las prioridades? Si nos podés hacer... Tendría que ser algo sintético, dado que tenemos que entregar el programa. Bueno, primero, la prioridad es tratar de que todas esas decisiones que se tomaron a través de la Asamblea Nacional, que le dio justificación a Estados Unidos para quedarse con los activos venezolanos, incluyendo el oro que está en Inglaterra, incluyendo los activos de la industria petrolera que están en Estados Unidos y en otras partes del mundo que reponen a los intereses de Estados Unidos, incluyendo Canadá. Eso, por supuesto, pues, tendrán que regresar desde el punto de vista legal. Vamos a dar la pelea para recoger y para recomponer esa situación. Nosotros vamos a tratar de hacer un llamado, como siempre lo hemos hecho. Ahorita acaba de emerger una oposición seria, una oposición democrática, una oposición antillavista, pero una oposición que cree en el Estado y que no cree en los golpes militares ni la incursión de Estados Unidos. Con esa oposición nosotros vamos a tratar de hacer las leyes necesarias para el fortalecimiento del Estado venezolano. Tenemos una situación económica sumamente dura, fuerte, por este bloqueo económico y financiero, y aspiramos nosotros que, acordado con esta oposición seria, podamos poco a poco ir interesando a la situación del país. Nos alegra mucho, entonces, que se aclarifique el camino, y desde acá un gran abrazo fuerte latinoamericano, y con la mejor esperanza y fe de que así va a ser. Un gran abrazo. Con nuestro agradecimiento de siempre a Radio Rebelde, y a ustedes, compañeros, muy agradecidos, y siempre a la orden. Un abrazo, compañero. Compañero, un enorme abrazo de corazón, y, bueno, fuerza a la patria bolivariana. Un abrazo, Marcelito, y espero verte cuando salgamos de esta pandemia. Te quiero mucho. Un abrazo. Muy bien. Bueno, hablamos con Asnaldo Olivares, diplomático de la Embajada de Venezuela, y, bueno, de verdad, tendrá que resolverse desde su país todo lo que está importante, ¿no? Sí, pero Marcelito sufren bloqueos, sufren intentos de asesinato. Maduro denunció que durante la misma elección que pasó la semana pasada, por la Asamblea Nacional, habían descubierto y desmantelado un intento de eliminarlo físicamente. Eso hacen los democráticos, los democráticos de la derecha opositora en Venezuela. A eso se refería el compañero Arnoldo Olivares.